Muy bien, bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Hoy vamos a ver como tema general la ubicación del Do agudo. Es diferente a un Do central. El Do agudo lo vas a identificar muy fácil porque tiene un acento en la vocal. ¿Sale? Y la ubicación es dentro del pictograma, en el espacio 3. Y aparte también, hoy vamos a ver la última frase de nuestra canción, la frase número 4 de la canción Los pollitos. ¡Bienvenido! ¡Y comenzamos! Ok, vamos a saber la ubicación de Do agudo. Vamos a utilizar nuestro color rojo para esta nota. Lo vamos a representar con una redonda. ¿Verdad? ¿Recuerdas que la redonda vale 4 tiempos? Ok. ¿Cuál es la ubicación de Do agudo en el pentagrama? La ubicación es en el espacio número 3. 1, 2 y 3. Ahí colocamos o ubicamos la redonda. Lo que no toque la línea es, la ubicación es en el espacio 3 nada más, sin tocar líneas. Muy bien, vamos a trabajar en la frase número 4. Y los colores que vamos a ocupar es el celeste, es el rojo y es el color verde. Vamos con escritura musical. El primer color que vamos a utilizar va a ser el color verde. Y es para la nota de Re. Muy bien. ¿Cuál es la ubicación de Re? En el espacio inferior. Ahí es la nota de Re. ¿Verdad? Y dibujamos una negra. Ahí está. Otra negra. En la misma ubicación. Y una vez más. O sea que tenemos 3 Re. Re, re, re. ¿Sale? Y después vamos a utilizar el color celeste. ¿Qué nota representa el color celeste? La nota de Mi. Y después la pregunta es. ¿Dónde se ubica Mi en el pentagrama? En la línea número 1. Y dibujamos otra negra. Ahí está. Entonces ya tenemos 4 notas. Y como las negras valen un tiempo. ¿Verdad? Ya tenemos que cerrar nuestro compás. Re, 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 mi. Y colocamos una barra divisoria. ¿Verdad? Cerramos nuestro compás. Ahí está. Y después. Nos vamos con la última parte. La última parte. Y vamos a utilizar el color rojo. ¿Qué nota representa el color rojo? La nota de Do central. ¿Sale? Y. ¿Dónde se ubica Do central? En la línea inferior. ¿Verdad? Acuérdate que hoy estamos viendo Do agudo. Que es en el tercer espacio. Pero. Ahorita vamos a ocupar. En esta frase. El Do central. Y sería aquí. Una línea inferior. Y ahí dibujamos. Una blanca. Y después. Otra vez. Dos. Blancas. Do. Do. Mira cómo va a sonar. Cuento. Tres. Cuatro. Re, re, re. Mi. Do. Do. Muy bien. Ya escribimos nuestra frase número cuatro. Ahora vamos con. Rítmica corporal. Las negras. Con un aplauso. Y las blancas. Con una marcación con el pie. ¿Sale? Cuento. Tres. Cuatro. Cuatro negras. Y dos blancas. ¿Sale? Muy bien. Cuento nuevamente. Pero ahora pronunciando. La lectura musical. Y la rítmica corporal. Re, 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 mi, do, do. Tres. Cuatro. Re, 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 mi, do, do. Tres. Cuatro. Re, 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 mi, do, do. ¿Qué tal? Ahora veamos cuál es la posición de do agudo. Que es el tema de hoy. Do agudo en la flauta. ¿Verdad? Y vamos a ocupar la mano izquierda. Y solamente el pulgar. Y mire. El dedo medio. Este lo quitamos. Solo quedan dos dedos. Vamos a ocupar dos orificios. ¿Verdad? Mira cómo suena do agudo. ¿Verdad? Perfecto. Ahora vamos a ver cómo suena la frase número cuatro en la flauta. ¿Cómo vamos a leer? Re, 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 mi, do, do. Mira cómo suena. Re, 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 mi, do, do. ¿Sale? Muy bien. Checa. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Ahora vamos a trabajar el do agudo en la melódica. Y es la tecla número ocho. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a tocar la frase número cuatro en la melódica. Mira cómo va a sonar. Ahora vamos a ocupar la tecla dos, la tecla tres y la tecla uno. Y la digitación sería el dedo dos, tres y uno también. ¿Sale? Veamos cuál es la ubicación de do agudo en la guitarra. Y se ocupa la primer cuerda en el traste número ocho. Lo vamos a tocar con el meñique. ¿Por qué? Porque es más cómodo cuando tocamos la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do agudo. ¿Sale? Ahora toquemos la frase número cuatro. Re, 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 mi, do, do. Mira cómo suena. Re, 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 mi, do, do. Tres, cuatro. Re, 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 mi, do, do. Correcto. Hemos terminado nuestra práctica. Ahora vamos a hacer el ejercicio número cuatro. La frase cuatro en nuestra libreta. Prepara tus colores. Bien. Vamos con el ejercicio en la libreta. ¿Sale? Muy bien. Hoy es la actividad veintidós. Recuerda, siempre importante para poder registrar tu tarea, nombre completo. ¿Sí? Grado, grupo y número de actividad. Hoy es la actividad número veintitrés. Y estamos trabajando en la frase número cuatro. ¿Cuál es la frase cuatro? Re, 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 mi, do, do. Pero también estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la ubicación de do agudo en el pentagrama? Que es el espacio tres. Y aquí abajito dice que las notas agudas se acentúan. ¿No? Si no tiene acento, es una nota central. Y también vamos a trabajar qué tecla se llama do agudo. Es la tecla número ocho. Esa vamos a colorear también con rojo. La uno también va de color rojo. Pero ese es un do central. Y la tecla ocho sería un do agudo. ¿Vale? Bueno, es importante también que usemos los colores correspondientes. Re le toca el color verde. A la nota de mi, le toca el color celeste. Y a la nota de do, ya sea un do central, o sea un do agudo, le corresponde el color rojo. Y mira, mira qué hay por acá. Es un signo nuevo que vamos a aprender hoy. Que se llama barra final. Y es una barra delgada, como una barra divisoria. Pero después hay una barra gruesa. ¿No? Obsérvalo bien. Hay que aplicarlo también. Ahorita en la frase cuatro. Porque nos indica pues que ya terminó la canción. ¿Sale? Y esta frase número cuatro. ¿Verdad? Tiene dos compases también. Que es esto. Este es un compás. Este es otro compás. ¿Qué número de compás es? Ah, es el compás siete. Y el compás número ocho. El final. ¿Vale? Y vamos a anotar aquí el nombre de cada nota. Ese es el ejercicio. Que le vas a tomar una foto. ¿Verdad? Y escribes todos tus datos completos. Nombre, grado, grupo y número de actividad. En el mensaje. Así que me lo envías para hacer las observaciones. ¡Perfecto! Hemos llegado a la parte final de esta clase. Donde trabajamos la ubicación de do agudo. Y la frase número cuatro de nuestra canción. ¿Verdad? Pues bien. Llegamos ahora sí a la parte final. Y por supuesto mandamos un saludo muy cordial. A los maestros que tienen el cuarto grado. ¿Verdad? El profe Julio. Y a la maestra Rocío. Bendiciones. Y pues. ¡Ánimo! Porque regresando de vacaciones. Vamos a entregar el proyecto final. Que es la ejecución de la canción Los Pollitos. En tu instrumento favorito. En el instrumento que tú elegiste. Flauta, guitarra, melódica, xilófono. ¿No? Eso es regresando de vacaciones. Siguete cuidando mucho. Y Dios te bendiga. Una clase de educación artística. Y suscríbete. Y suscríbete. A música para todos.